Perfil, Sammy Pérez, el comediante que cautivó a México con su humor. Inició su carrera artística en 1993 en los programas El Calabozo y Toma Libre. Este viernes falleció el actor Sammy Pérez debido a un infarto cardiovascular tras presentar complicaciones por COVID-19. «Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón», fue el último mensaje que se publicó en sus redes sociales esta madrugada. ¿Quién era y en qué se destacó el actor? Aquí te lo contamos. Inició su carrera artística en 1993 en los programas El Calabozo y Toma Libre. Ese mismo año tuvo una breve participación en el programa de Chespirito, en el episodio La Hermana de Maruja. En 1997 su talento como comediante fue descubierto por Eugenio Derbez, quien lo invitó a participar en el programa Derbez en Cuando. En 2002 debutó en el programa XH Derbez junto a Miguel Luis y Eugenio Derbez, en el segmento Sección Imposible. Su gracia y manera de expresarse le agradaban al público, y en 2013 fue invitado a participar en la película No se aceptan Devoluciones, dirigida por Derbez. A diferencia de los otros actores, Sammy no tuvo que interpretar a ningún otro personaje, ni cambiarse el nombre, pues su gracia que lo había distinguido en otros proyectos, fue la misma que utilizó para debutar en el cine simplemente como Sammy. Participó como presentador y narrador del programa Doble Sentido en Televisa, con la sección Los Cuentos de Sammy. En 2018 se unió a las filas de show de televisión La Cantina del Tunco Manclovich, el cual se transmitía en el canal de Pagabanda Max.